En la ruta de mi corazón Cierta dama cruzó mi camino Fueron días de dicha y de amor De ternura, pasión y cariño Era linda como una mañana Su mirada era un rayo de sol En sus brazos siempre yo encontraba Los placeres que da la pasión Que bonito el amor, que bonito Cuando sin condiciones será Cuando libre se entrega el cariño Con ternura, con sinceridad Que bonito el amor, que bonito Cuando sin condiciones será Cuando libre se entrega el cariño Con ternura, con sinceridad Pero un día la dicha cambió La encontré muy distante y callada Solo digo, perdona mi amor De otro hombre estoy enamorada Enseguida me entró el sentimiento Pero tuve también el amor, que bonito Cuando sin condiciones será Cuando sin condiciones será Cuando libre se entrega el cariño Con ternura, con sinceridad Que bonito el amor, que bonito Que bonito el amor, que bonito Cuando sin condiciones será Cuando llegue vivirlo contento Si se va, que le vaya muy bien Si se va, que le vaya muy bien